¡Suscríbete! 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 ¡Es ella, eh! ¿Qué es este? Un luma ¡Ya terminó su video! ¡Suscríbete! Ay, es que ya me está dando miedo todo esto ¿Pasó una leyenda? ¿Qué miedo? No sé, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué miedo? ¿Entonces por qué nos dijeron que no entráramos a...? O a lo mejor nos dijeron eso para que no entráramos a ese baño y yo les... ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!